Población en Región Nueve en Línea, el informativo del Gobierno Regional del INE. Desde este lunes 31 a partir de las 6 de la tarde. Estudio Jurídico, Ley con Justicia. Abogados, te ofrecemos el mejor asesoramiento legal, siempre a tu alcance. Especialistas en las áreas del derecho, civil y familia, penal, laboral, constitucional, administrativo. Estudio Jurídico, Ley con Justicia. Giron Santustio, 114, San Vicente y Cañete. Estudio Jurídico, Ley con Justicia. Seriedad, responsabilidad y respaldo con la experiencia de años a su servicio. Estudio Jurídico, Ley con Justicia. Bien, pues te adelanta. Sí. Bien, aquí, ¿dónde estamos ingresando? Estamos ingresando ya al cuarto en sí del examen de tomografía, en el cual, digamos, tenemos acá una camilla que puede... Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día, no importa dónde suceda. Objetividad informativa y, sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día, no importa dónde suceda. Tiempo difícil. Objetividad informativa y, sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. Bienvenidos. Seangan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando un programa más de Tiempo Difícil. El día de hoy vamos a iniciar mostrándoles a ustedes imágenes lamentables de lo que está sucediendo con nuestro litoral peruano. Y el llamado, ¿no?, el llamado, derrame de petróleo que ha afectado no solamente al ecosistema en esta parte del país, en la parte del Perú, sino también a los seres vivos que habitaban en esos lugares. Tenemos aquí una nota en la cual realmente nos preocupa porque este derrame de petróleo en la terminal de una refinería que era operada por Repsol, ¿no? Y Repsol, hasta el momento, no dice, oiga, voy a traer conocedores, voy a traer especialistas para que puedan realizar la limpieza de lo que hemos hecho, lamentablemente. Repsol es una empresa que pertenece al grupo, ¿no?, de la CONFEP. Por eso, los medios de comunicación, ¿no?, nacionales no le exigen al Repsol. Le exigen al gobierno que haga lo que tiene que hacer. Bueno, le exigen al gobierno que limpie lo que ha hecho Repsol, pero nadie, o muy pocos, le exigen a Repsol que solucione el problema que ha generado. Le decía, ¿no?, refinería Repsol está siendo operada justamente por esta empresa, en donde en Mentanilla, en la región del Callao, hacia el norte, hasta la provincia de Guaral, en la región Lima, está afectando a unos 50 kilómetros del litoral y al menos 1.739 kilómetros cuadrados de mar. Una cifra que las autoridades ambientales estarán actualizando poco a poco, conforme van pasando los días, para recorrer la zona. Y es uno de los desastres ecológicos más importantes en los últimos años y está generando un impacto gravísimo en, decía, el ecosistema peruano marítimo, ¿no?, marítimo y terrestre. Ya en este aspecto, la presidenta de ese ministro, Mirta Vázquez, en una conferencia de prensa, ella manifestó que se ha vertido unos 6.000 barriles de crudo y que se, hecho que se produjo el sábado en una infraestructura mar adentro de la refinería La Pampilla, ahora, después de la erupción de un volcán submarino en Tonga. Acuérdense ustedes que Tonga generó incluso tsunami en la zona de Japón, en el oriente de Japón, entre otros países cercanos a Japón, que son casi, pues, por ahí, por el Pacífico. Y, como consecuencia, íbamos a tener nosotros diversas mareas, o, de repente, hasta maremotos, que iban a sucederse, ¿no?, que podían sucederse en estas zonas del Pacífico. Sin embargo, la Marina de Guerra del Perú, ¿no?, como siempre, ¿qué le digo?, pensando en sus propios intereses, no le interesó a esta tema. Esto ya es al margen de lo que pueda o no hacer el presidente de la República y sus ministros, puesto que el presidente de la República ha hecho y ha actuado de manera coherente. Pero la Marina siempre ha estado subordinada al fujimorismo. Y el fujimorismo es un partido de traidores en el Perú. Por lo tanto, los marinos también, en su oportunidad, firmaron la sujeción a la corrupción. Y, ante ese derrame de petróleo y este gravísimo daño ambiental que se ha hecho, se ha generado en el Perú, la Marina de Guerra del Perú, ante el tema de la erupción de ese volcán Tonga, dijeron que no íbamos a tener nosotros gran cosa, o sea que no íbamos a tener ningún efecto adverso ante esta erupción del volcán submarino Tonga. Pero, sin embargo, la tuvimos. Ahí está el resultado. Repsol y sus más de unos y cuantos menos de mil barriles de crudo que cayeron prácticamente al mar peruano. La Marina de Guerra minimizó los hechos. Hablaba de un derrame bastante pequeño. Decía que no, que no iba a hacer daño a nadie, que no hacía daño al ecosistema. Sin embargo, se ha verificado lo contrario. Se ha verificado que no se han lanzado las alertas públicas correspondientes para que la población y las autoridades pudieran, de alguna forma, tomar acciones respecto a lo que se venía. Pero no hicieron nada. Se cayó Repsol. Por lo tanto, en las redes sociales se está llevando a cabo una movilización de ese clima, exigiendo que Repsol tome con responsabilidad este hecho y que resuelva el problema, que gaste su dinero y no el dinero de los peruanos, porque la responsabilidad es justamente de la empresa Repsol. Pues le decía que la magnitud de este derrame es grande, ¿no? Y por lo mismo no ha habido una capacidad de reacción por parte de Repsol, tampoco por parte de la Marina de Guerra del Perú. Por eso que recién se está hablando de contratar a una empresa que pueda hacer la limpieza. Ya han pasado varios días y el desastre se sigue extendiendo debido a la falta de un plan de contingencia. La primera, el presidente de la República, están rechazando, están repudiando este hecho, pero también los presidentes o gobernadores regionales del país, entre ellos nuestro gobernador regional, Ricardo Echavarría Orilla, y los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, expresan lo siguiente a la opinión pública, que los gobernadores regionales, miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANGR, expresan a la opinión pública lo siguiente, ante el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo en ventanilla, demandamos a la empresa de entidades públicas responsables una acción inmediata y eficaz para controlar el daño ambiental y el impacto negativo en la economía y también en la salud pública. De tal manera que invocan al Ejecutivo a trabajar de forma articulada con los gobiernos regionales de las zonas afectadas, entre ellas nuestro gobierno regional de Lima, y solicitar de forma inmediata el apoyo de expertos internacionales para atender el problema que amenaza con propagarse en todo nuestro litoral. Imagínense ustedes, camarones, peces, lobos marinos, aves, costeras, etc., todo destrozado, muchos de ellos muertos, algunos huyendo del lugar de desastre. Esto no es, señores, para tocarlo fríamente, sino para tocarlo con gran preocupación, porque de aquí a cuántos años vamos a tener superada este gran problema mientras Red Sol se lava las manos y se llena los bolsillos del dinero público, del dinero de los peruanos. No invierte un sol en mejorar esta situación, en lograr conseguir los expertos para que mejore este tema. Vamos a ver dos ideas. Uno de ellos, el tema de Red Sol, la poca acción, la inacción, la amplitud del problema y también cómo o qué están haciendo algunos filántropos para que por lo menos puedan salvarse la fauna silvestre o sobre todo animal que existe y muchos de ellos ya han parecido. Vamos a la nota. TEMPO 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 Se ha estimado que había un derrame de 6.000 barriles de petróleo. Nosotros hemos hecho hoy día un vuelo para la determinación del daño ambiental. Se ha visto que se ha afectado áreas, incluso no solamente playeras como Cabero, Bahía Blanca, sino también ha llegado hasta parte del material oleoso, hasta casi Ancón, la parte de Ancón. Entonces, por eso hemos exhortado que la empresa cumpla su procedimiento de contingencia. El petróleo y todo lo que ocasiona, ¿no? Nosotros somos un grupo de vecinos que a la vez somos pescadores. Este es considerado nuestro hogar y lo que estamos haciendo es reunirnos para hacer rescate de las especies que estamos encontrando en el camino. Lo que queremos es que reconozca los daños que han cometido ellos y nuestro fuente de trabajo, o sea que nos tienen que... Inminizar. ¡Ajá! ¡Já! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. 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 Los demás delfines, lobos marinos, aves, las aves, es demasiado triste realmente cómo han sido afectados por este derrame de petróleo. Miren, 600 barriles de petróleo y este hecho minimizado por Repsol y por la propia Marina de Guerra del Perú. Se sabía que luego de esa explosión de ese volcán se iba a tener consecuencias, se minimizó. Ahora, el hecho de minimizarse, ¿no? Porque es raro que la Marina de Guerra diga, oye, no, no nos va a hacer efecto. Cuando realmente era lógico que sí se realizaran o se surtieran efectos de esta explosión submarina de ese volcán submarino, Tónuga. Es raro, decía, que la Marina de Guerra no vaya a considerar esta situación como de emergencia. Y minimice, ¿no? Y minimice los resultados, o sea, los efectos de esa explosión de ese volcán submarino, estando en nuestro propio, prácticamente, Océano. Eso es, parece, ¿no? Como que si los peruanos hubiesen sido traicionados por esta Marina, que es la que más bien debe de cuidar nuestros recursos, que es la que debe de cuidar a los peruanos, que debe de cuidar nuestra flora y fauna, pero que, por el contrario, pareciera que nos hubiera vendido, ¿no? O pareciera una decisión de una corrupta que está siendo investigada y que se le está pidiendo 30 años de cárcel, me refiero a la señora acá, y que pareciera que hubieran recibido órdenes de que ellos no hagan nada. ¿Por qué? Porque no, supuestamente, no está pasando a pasar nada. Cuando era todo lo contrario, ¿no? Traición, yo lo considero. Sin embargo, Fiscalía, Ministerio Público, pues ya debería pronto de iniciar investigaciones y hacer detenciones, así sea, gente de la Marina de Guerra. ¿Qué cosa pasa acá? Aquí pareciera más bien que hubiera confabulación, ¿no? Confabulación entre todos aquellos que tienen el poder político en el país, excepto, ¿no? La gente del presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente y sus ministros, la mayoría de ellos, no forman parte de ese grupo minúsculo de politiqueros que siempre y cada 10, 20, 30 años nos han venido robando permanentemente. Y que si ellos ya han muerto, muchos de estos políticos corruptos han muerto, dejan a sus hijos, a sus ayudados, a sus testaferros, para que formen parte de ese equipo y sigan siendo ellos mismos, y solo ellos, los que sigan haciendo lo que les da la gana en nuestro país. Así como, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra provincia de Cañete, con lo que les decía ya hace pocos días, en torno a una especie de, podríamos decir, conflicto de intereses y presunto delito, en la cual habría incurrido la hermana de Segundo Díaz en complicidad de su propio hermano y algunos otros funcionarios que podrían o habrían estado incurriendo, ¿no? Pero nos parece, pues, ¿por qué? Porque la empresa afectada, ¿no?, que es la empresa que vendió la planta de oxígeno a los cañetanos, pues denuncia a ese público y sin embargo, según Díaz no dice nada. Los medios de prensa, calladitos, cerrando mensualmente por ese, probablemente, por ese silencio, ¿no? Porque informar, ya hemos leído y hemos visto en otras oportunidades que la función de su medio de comunicación, como la lema, por ejemplo, ¿no?, es informar con la mentira y no con la verdad, ¿no? Pero no es una regla, no es lo general, sino, gracias a Dios, a unos programas o medios de comunicación como este, Canal 19, ¿no?, que sigue su línea editorial, que continúa con su línea editorial y que, pues, se da a la verdad, al pueblo, ¿no? Y no callarse la boca por algún tema en especial. Vamos ahora a ver este tema, justamente hablando de temas de corrupción, ¿no?, que yo pienso que la Marina de la Guerra del Perú es la que se habría, pues, se habría, entre comillas, ¿no?, habría minimizado, sí, pero ¿bajo qué acuerdos o bajo qué propósitos? El propósito de perjudicar a este gobierno que, de una u otra manera, quiere sacar al presidente Castillo del gobierno, ¿no?, y a su gente. Entonces, ¿vamos a perjudicarlo? No. Con eso, con lo que ha hecho Repsol, de repente, de acuerdo con los rumoristas, no ha perjudicado al señor presidente de la República ni sus funcionarios. Se ha perjudicado a todos los peruanos, se ha traicionado prácticamente a todos los peruanos. Y Repsol debería de ser, de una vez, sancionada como empresa por haber perjudicado de esta forma a nuestro país. Vamos a ver cómo afecta la corrupción en el desarrollo de un país. Adiós. TIEMPO DIFÍCIO El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente octavo lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantienen las pistas a manos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares. O 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora. Porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país. O 180 modernos colegios. O crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos. Si excepamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción. Es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Bien, hay que denunciar pues. Miren ustedes, y qué buen ejemplo que esta planta, perdón, que este director de la empresa SmartBank, proveedora de la planta generadora de oxígeno para Cañete, ha denunciado públicamente pues. Y lo ha hecho sin ningún temor. Porque tiene pues los elementos de convención. En la cual pues ellos manifiestan públicamente que la señora Marixa Díaz de la Cruz, hermana del alcalde segundo Díaz de la Cruz, pretende ingresar en esa fecha, en esa fecha intentar ingresar a sus oficinas en la ciudad de Lima para coordinar, dice, con los dueños, la planta de entrega, la entrega de la planta, aún sabiendo que ella no es funcionaria pública, usurpando un cargo que no le corresponde. A ver si tenemos alguna imagen, por favor. Mejor vamos a escuchar. Porque más vale, creo, antes de las expresiones, porque nos indigna a nosotros, que estas sinvergüenzas de personas que van a hacer esto, de ser cierto, esto, de ser cierto, esto aunque ya está publicado, y ante el silencio, ante el silencio pues de los que están involucrados, pues esto denota que en efecto están involucrados que podría ser cierto, ¿no? Pero quien dice que sería cierto, podría ser simplemente un juez. Ahora, esto tendría que ser investigado. Investigado. Pero escuchemos, a ver, vamos a la nota, por favor. Nueva FM No, obviamente, definitivamente, ella nos está diciendo de que no, de que a ella le importan que las vidas, que la planta prenda, y le estamos diciendo, pero si es un tema legal, ¿por qué no deja que siga el conducto regular, que es el tema legal, la conciliación, y que se proceda por un ente regulador a indicarnos el tiempo en el que se va a tener ellos que devolver la carta fianza y nosotros prender la planta, ¿no? O sea, no existe una manera legal en que ellos nos digan, nosotros te vamos a devolver la carta fianza, y es que acabo de dejarle un mensaje por WhatsApp al alcalde, ya, haciéndole saber, en el que acabo de dejarle un mensaje por WhatsApp al alcalde, ya, haciéndole saber que tenemos a su hermana ahí en las instalaciones y nosotros no recibimos, a menos que sea el área legal de ellos, que sea el abogado de ellos, con el mismo doctor, nosotros no vamos a recibir a ningún funcionario que pida hablar con ninguno de nuestros directores, nosotros ya estamos en un tema legal, ¿no? Correcto. Entonces, le he mandado un mensaje a él, le he mandado un mensaje al doctor Jorge, que me parece que es uno, le he mandado un mensaje al doctor Jorge, que me parece que es uno de sus hijos, como le digo, tenemos al funcionario y a la señora ahí, a la señora Maritza Díaz, y al número que le mando a la señora Maritza y al número que yo le he mandado el mensaje al doctor, no le llegan los mensajes, entonces, es más, al administrador actual, al señor Niño, Carlos Niño, Sí, Carlos Niño, algo así, le he mandado, le he mandado desde temprano mensajes indicándole que la señora y el ingeniero Franco Alcántara están allá, que están solicitando una dádiva, que están diciendo que necesitan hablar con uno de nuestros directores, pero están, sin embargo, están en las oficinas de Tecnoredes, de Tecnoredes, y no en las oficinas de SmartBank, que es la empresa ejecutora de este proyecto. Nosotros, y nosotros tenemos, y nosotros tenemos todas las documentaciones que acreditan, muevan el asiento para atrás. Nosotros tenemos todas las documentaciones que acreditan que es lo que ella está solicitando. ¿Podría enviarme la señora la única forma de poder, en un pantallazo, señorita Dafne, suficiente con eso para hacerlo público y para el monto? Yo sé que el monto es elevado justamente gracias a esa famosa dádiva que ellos solicitan. No me va a negar que eso ha sido así. Sí, 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 definitivamente, definitivamente, me imagino que los motos en su momento han sido elevados para poderle solicitar al proveedor este tipo de, de arreglos, ¿no? De arreglos internos. Credibilidad en información. Bien, vamos a continuar. Veamos, la pregunta es, ¿qué tiene que coordinar la señora Marisa Díaz de la Cruz, hermana del segundo día de la Cruz, actual alcalde, el pésimo, el peor alcalde de la provincia de Cañete? ¿Qué tiene que coordinar? ¿Sobre qué tiene que hablar con las empresas proveedoras de la municipalidad provincial si ella no es funcionaria absolutamente de la municipalidad provincial? ¿No? Ella no representa a la municipalidad provincial. ¿Qué tipo de coordinación se iba a realizar esta señora si no hay ninguna injerencia, nada que la ate a la municipalidad provincial de Cañete y que tan solo se diga a no, sí, tenía razón ella. Ella sí puede actuar a favor de la municipalidad. ¿Puede decirse eso? A tanto se atreve esta señora cuando sabe que lo que está haciendo o lo que habría hecho es un delito. Es un delito, señores. Imaginen si ustedes que se encuentren con otra situación similar. Yo me imagino que ya estarían presos. Pero lamentablemente los procesos seguidos contra el señor funcionario público, el alcalde, segundo día de la Cruz y sus funcionarios están felices y contentos. Los procesos a paso de tortura, a paso lento. ¿Qué pasa con la fiscalía? Ahora, tampoco, yo no voy a preguntar si tiene conocimiento o no segundo día de la Cruz de este tipo de actividad ilícita, presuntamente ilícita, que su hermana estaba realizando. Yo no voy a preguntar eso porque yo podría decir que estoy segura que segundo día sí sabía lo que estaba haciendo su hermana. ¿Cómo no va a saber? Si más aún, la proveedora indica, la proveedora, la empresa, a ver, acá está el nombre de la empresa, SmartBank, proveedora de la planta de oxígeno para cañil, ¿y? Decía, hablaba, ¿no?, del doctor Jorge, el hijo de segundo día. ¿Qué diablos tiene que hacer el hijo de segundo día en un tema municipal? ¿Qué tiene que hacer? Por el amor de Dios, o somos tontos, o qué, o se han vuelto locos, o soy yo la que estoy contracorriente. La verdad que cada vez me doy cuenta de que en efecto hay gente que está acostumbrada a hacer lo que le da la gana y que creen que lo que están haciendo es lícito y sus periodistas, los periodistas que cobran en la municipalidad para que puedan sacar este tipo de información, no lo hagan, ¿no? O por lo menos tengan un poco de vergüenza, ¿no?, esas radios, esos canales, ¿no?, a tener que decir la verdad a la población y no mentirles, pero les vienen mintiendo, señores, y más bien pareciera que nosotros les estamos engañando, pareciera que nosotros les estamos exagerando, mintiendo, ahí está, ahí está el audio, ¿no?, la representante de SmartBank, ¿no?, Smart, la empresa SmartBank, ¿sí?, dice, pues, que el hijo, incluso le avisó al hijo el segundo día, yo no sé por qué le tiene que avisar al hijo el segundo día un poco más, le avisa al nieto el segundo día, ¿qué tiene que hacer la familia el segundo día en las situaciones o en los temas ilegales de la municipalidad provincial de Cañete? ¿sí?, ya no se está consumando allí, ya no se está efectivizando o se está haciendo en efecto, ¿no?, ¿se está consumando delitos? Claro que sí, claro que se está consumando delitos, ya los fiscales aquí en Cañete deberían de tomar cartas en el asunto, pero les aseguro que hasta el momento seguramente no, no se ha hecho nada, nadie, a nadie le importa lo que está pasando aquí en la provincia de Cañete, ni los fiscales que son los persecutores del delito, pero cuando hay un tema de omisión a la asistencia familiar inmediatamente, ¡uh! Artículo 66, Código Procesal Penal, el fiscal tiene la potestad de la medida coercitiva, ¿por qué no le dan la medida coercitiva a esa familia Ligas y a la Cruz para que no se metan en temas municipales? ¿Por qué eso perjudica a la municipalidad? No perjudica al pueblo de Cañete, ¿por qué? Porque la señora no fue porque estaba preocupada porque ya viene la tercera ola y vamos a necesitar el oxígeno, no, no ha ido por eso, ha ido por otra cosa, ha ido al parecer presuntamente para colmearle, para decirle, oye, ya no voy a ser defensiva a esta carta fianza, te la voy a devolver, y legalmente ¿se puede devolver? ¿es ilícito que se haga eso? ¡Claro que es ilícito! ¡Claro que es ilícito, señores! ¿Pero a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa esto? Solamente pues a los programas, sobre todo en este canal, y yo doy gracias a Sergio Ligia, a Pedraza, por darnos esta oportunidad. Esto es un cuestionamiento que se realiza por el bien de nuestra policía de Cañete. ¿Y por qué es condenable? Más aún, si nosotros, por ejemplo, estamos, gracias al estudio jurídico de Conjusticia, conociendo la ley, no puedo pues hacerme, discúlpame, no puedo hacerme de la vista gorda. Es decir, no puedo callarme en la boca, no puedo mentirle al pueblo, no puedo decir, oye, sí está bien que la hermana haya ido, o sí está bien que la proveedora, es Maba, llame al hijo de Segundo Díaz y que le diga las cosas cuando ese no, ese señor no tiene que saber nada de la municipalidad, ¿no? O será porque él es el que trabaja en la fiscalía, ¿ah? O podría también pensar, o no, ese es el nexo entre la fiscalía y el papá que es el alcalde, ¿no? No quiero pensarlo, no quiero pensarlo, porque caso contrario, pues imagínense ustedes, estamos ante una, estaríamos ante una podredumbre de administración de justicia, de administración de injusticia, mejor dicho. Pero bueno, vamos a continuar, y vamos a continuar ahora, ¿no?, con el siguiente tema, que ya está aquí, y es relacionado, ¿no?, a algunos inspectores de transportes en la provincia de Cañete. El tema de los inspectores de transportes es otra cosa también, ¿no? Ya en la entera del pasado, creo que fue, en el 2019, 2020, o 2021, se, se, pudo, grabar a un tipo inspector de transporte cobrando una colma, pues, ahora está preso, está preso, ¿no? ahora, inspectores de transportes que no saben prácticamente su función, o no lo conocen bien, o no han aprendido bien, pero que están alrededor, ocupando plazas que otras personas deberían de hacerlo, porque los conocen muy bien. ¿Y qué? Si es mi amigo, mi vecino, mi ayudado, mi expareja, no, a eso no lo voy a favorecer, pues, desgraciadamente, aquí en Cañete sucede prácticamente lo impensable. Vamos a ver las imágenes. Bipos, Línea María, grábelo, ¿dónde está su niña María? Déjame, yo lo estoy grabando, lo voy a pasar, los periodistas ande, lo voy a pasar, déjame. ¿Dónde está su niña María? No se preocupe, señorita. ¿Usted dónde se está poniendo? ¿En el medio? Acá se está poniendo adelante. Y usted, dime, ¿por qué se pone adelante usted, señorita? Yo le pregunto, ¿usted por qué se pone adelante? La altitud, qué altitud, señorita, qué altitud, tengo todos mis documentos al día. Me dice, me dice, escúchame, me dice por el señal de acá. Tiempo difícil. Bien, ya vamos, ¿vean ustedes? Miren, ¿por qué reclama? El señor tiene todos sus papeles en reglas y me quiere sacar cinco patas al dato. Una persona, a ti te odio porque tú has hablado en contra de Díaz o porque esto o el otro, ¿no? Imagínense ustedes, eso fue un sucedimiento en la provincia de Cañete. Vamos a ver, con esto nos vamos a despedir ya, ¿no? Estamos en la tercera ola, acaba de fallecer, por ejemplo, en el mercado modelo, el esplanada, el mercado semecente, el señor Casanova, un conocido hombre, propietario de las tiendas internas y el presidente o vicepresidente de las tiendas internas del mercado modelo semecente de Cañete. El señor Casanova no duró, creo que, diez días, ¿no? Nuestros sentidos condolencias. Vamos a esta nota del gobierno regional de Lima con la contención de esa tercera ola. Hasta pronto. Tiempo difícil Tiempo difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe Las veinticuatro horas del día no importa dónde suceda objetividad y señor gobernador tengo ustedes buenos días, señor gerente de desarrollo social, señores funcionarios, señor gobernador, tal como usted dijo, este, nos instruyó para nosotros hacer la contención de esta tercera ola. venimos trabajando desde el año pasado con el plan de contingencia de la tercera ola donde garantizamos como sector salud gobernador de que todas nuestras redes están, primero, provista de medicamentos, provista de oxígeno y provista de personal para poder contener esta tercera ola. siendo muy importante el comportamiento tanto de esta nueva variante de Omicron así como el comportamiento de la población. De tal forma que le puedo hacer un resumen en el día de hoy dieciocho de cómo vamos en estos momentos a prácticamente catorce días de que nuestro ministro de salud declaró el inicio oficial de esta tercera ola. Hasta el momento nuestras instancias hospitalarias llegan al veinticinco por ciento quiere decir que nuestras camas COVID en nuestros hospitales llegan al veinticinco por ciento. De cien camas son los veinticinco que están ocupadas. En las camas UCI tenemos la disponibilidad de todavía un treinta por ciento siendo la ciudad de Huacho y la provincia de Guadal más evidentemente la cual tenemos casi todas las camas ocupadas pero aún tenemos un treinta por ciento de disponibilidad de camas en unidades de empleados intensivos. Del mismo modo señor gobernador hasta el momento nuestro consumo de oxígeno no ha pasado del veinte por ciento de lo previsto que es lo que tenemos en cada uno de nuestros hospitales y nuestro establecimiento de salud. Teniendo en cuenta señor gobernador que culminamos el año con el ochenta y seis por ciento de la vacunación de protección en la segunda dosis y el noventa y dos por ciento en la primera dosis la cual vemos reflejado que hasta el momento que hasta el momento el efecto vacuna está está haciendo su trabajo el noventa y dos por ciento de la población el noventa y dos por ciento de la población que está en unidades de empleados intensivos ese noventa y dos por ciento son pacientes que no se han vacunado o solamente personas que tuvieron la primera dosis hasta el momento tristemente llevamos nosotros siete siete fallecidos siete fallecidos o este nueve fallecidos hasta el momento siete de la ciudad de Huacho uno en Cayete y uno en Barranco muy bien señor gobernador acá tenemos nueve o ocho en la provincia de Bóra y uno en Barranco señor gobernador asimismo informarle de que hasta el momento esta contención que vamos realizando no solamente no hemos quedado ahí sino dentro de la implementación para esta tercera ola señor gobernador tal y como usted lo sabe hemos implementado veintidós establecimientos de salud del primer nivel para que funcione las veinticuatro horas del día no solamente con la atención médica sino también con el tema de las tomas de muestras tanto de la prueba antigénica como la molecular tener en cuenta señor gobernador de que nosotros como personal de salud también tenemos nuestras dificultades y también tenemos gente de nosotros que va cayendo víctima de esta variante de Omicron que es bastante infectiva tenemos aproximadamente veinte por ciento de nuestra población de salud que ha salido infectado y es por eso que siempre pedimos la comprensión de la población en los establecimientos de salud porque pase lo que pase garantizamos que nosotros vamos a seguir funcionando nosotros no vamos a cerrar ningún establecimiento de salud por el tema de los contagios vamos nosotros vamos a cerrar y vamos a cerrar Gracias.